¡Voto por voto! ¡Voto por voto! En la entrada de las oficinas del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta. Paren las antenas, porque con estos señores, dentro de poco nos van a poner bozal. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que nos den resultados del escrutinio. No pueden jugar con el voto del pueblo. ¡Voto por voto! ¡Voto por voto! ¡Voto por voto! Afirmaron que la protesta no tiene ningún carácter político, pero sí la preocupación del retraso en los resultados de las votaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. De los cinco incapaces de magistrados que tenemos, ya esto es atentar contra la democracia, contra las libertades. Una incapacidad jamás se ha visto en ninguna parte del mundo. Los ciudadanos no tenían ni cinco minutos de estar en el lugar cuando un contingente de la Humo intentó retirarlos. ¡Termine! 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 ¡ Yo quisiera pedirles un favor, yo voy a apartar aquí a los señores, pero quisiera que me colaboraran. El acceso, el ingreso aquí a las hijos, quisiera tenerlos libres. Una persona de la tercera edad resultó con lesiones. Me lesionaron el brazo, eso, todo esto, y me puse la mano aquí que no podía respirar. Y yo le dije, era uno del humo, chino, me imagino que viene de Corea del Norte, comunista como todo el gobierno. Elementos de la humo tomaron su distancia, pero los ciudadanos continuaron manifestando su descontento por la falta de resultados del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal está en la obligación, al menos en los días que le quedan, de explicarle al pueblo por qué hay venezolanos y cubanos en el recinto de Cifco. Curioso, pese a la protesta, ningún representante de partidos políticos llegó a respaldar a las personas que llegaron a manifestarse. Camarógrafo Rolly Rivera, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión. ¡Fuera Olivo! ¡Fuera Olivo! ¡Fuera Olivo!